La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social realizó en el Hospital de Especialidades Pediátricas su sesión extraordinaria. Hemos recibido los informes del director médico de este hospital, igualmente del director administrativo. Hay muchos problemas que resolver en esta institución y eso es lo que hemos venido a conocer antemano de la Junta Directiva. El doctor Alfredo Martíz calificó como excelente esta reunión, ya que sirve de base para conocer las necesidades básicas que requiere este hospital. Pero de nada, yo creo que ha sido una excelente reunión de Junta Directiva la que hemos celebrado hoy aquí en el Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera. Segundo, hemos tenido un diálogo franco y abierto con todos los colegas y el personal. Tercero, ellos han esbozado la realidad y las necesidades de por qué se necesita una instalación como esta, que es una instalación de alta complejidad. Y la Junta Directiva en pleno ha recibido esta información. Sí a la salud, Caja de Seguro Social.